Bueno, no sé si viste el partido y cómo acaba y cómo estuvo para ustedes. Nunca se ha ido, o si recuerda irse tan contento, si es que está contento, con una derrota. No estoy contento con la derrota, pero estamos metidos en la migratoria, ¿no? Entonces, contento, bueno, si se puede decir contento, lo estoy porque estamos vivos. Porque de cómo estaba la cosa a cómo se ha puesto, yo creo que ahora la migratoria está abierta y que puede pasar cualquier cosa. Así que vamos a ver qué sucede. ¿La habéis perdido, no mal 3-0? No, no, como nosotros en nuestro campo somos capaces de cualquier cosa. Si hubiera metido un cuarto ya me hubiera preocupado más, pero hasta con el tercero, te lo digo de verdad que estaba tranquilo. Jodido, porque eso no puede ser diferencia ahí. Y está claro, pero nosotros en nuestro campo sabemos de lo que somos capaces y bueno, contento por el resultado. Porque voy a repetir que seguimos dentro de la eliminatoria y creo que se ha visto un buen partido, un partidazo. De dos equipos que han ido a ganar. Nosotros la primera parte, creo que hemos hecho una primera parte, hasta a raíz de la lesión del central nuestro, creo que hemos hecho una primera parte muy bien. Y luego a raíz de la lesión pues hemos sufrido un poquito y de ahí que nos ha metido el primer gol. Y luego la segunda parte pues un desajuste que hemos tenido en el segundo gol y luego un penalti que el árbitro ha interpretado que era penalti y se han puesto 3-0. Pero nosotros hemos seguido la misma línea, sabíamos que éramos capaces de generar ocasiones y así ha sido. Y hemos tenido la suerte de meter los goles y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el sábado allí en Tarazana. Me sorprendió que el Compos buscase muchos balones de Targos desde... O sea, que combinase menos y buscase más los balones de Targos. Pero más que más veces. Ya, es que el problema es que mi equipo ha hecho un buen partido. No, no, pero no les ha dejado hacer el juego que ellos querían. Pero a lo mejor lo que querían ellos también, visto la mala presión de ustedes, es decir, bueno, yo voy a dejar el balón también y buscar más las espaldas. Bueno, ellos tienen su forma de jugar, yo ahí no voy a entrar. Yo sé cómo ellos juegan porque los he visto jugar, los he estudiado al igual que nos haya estudiado el entrenador de ellos y sabemos que era un equipo que les gustaba asociarse. Yo supongo que el entrenador nos habrá visto y habrá visto que somos un equipo también peligroso y que con los goles por dentro les podemos hacer mucho daño. Entonces, que hayan jugado un poco más largo de lo normal, eso solo tendrás que preguntar a su entrenador. A mí me ha sorprendido, me ha dejado sorprender. Yo te puedo decir que tengo un equipazo, un equipazo de jugadores formidables, que se lo dejan todo y que una vez más les tengo que dar las gracias por el esfuerzo que hacen. Es, son muy grandes. Te quería preguntar, míster, creo que el 3-0 era demasiado excesivo para lo que habíais hecho, que creo que habéis estado el partido más igualado. Y luego la lesión de arroyo, no sé si es más precaución para que llegue el sábado, si lo ves imposible. Bueno, vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Yo le he dicho cuando me acercó a él que tuviera cabeza y que se veía que no estaba bien, que se quitara. Porque si juegas al final te vas a hacer una lesión mucho más grave y entonces sí que no vas a poder jugar. Ahora mismo tenemos dudas. Vamos a ver mañana cuando lleguemos a cada zona y la gran prueba mañana ha pasado y a ver si está para jugar o no está para jugar. Ahora mismo es pronto decir, pero más que nada ha sido por precaución. Lo que no sé es si estará o no estará. No lo sabemos. Ahora le hemos preguntado al chico y está pues que no sabe lo que tiene. Así que vamos a esperar a que le hagan pruebas. Una vez que le hagan pruebas y sus sensaciones decidiremos lo que hacemos al sábado. ¿Con que tenemos dudas? Sí, sí, creo que ha sido el gemelo y, pues bueno, con un pequeño pinchazo, una contractura, algo normal. Así que contento, feliz. Dar las gracias a la afición de Tarazona que ha venido aquí. Y dar las gracias a Compostela porque la verdad que es un campazo, como lo dije, para nosotros es un premio. Lo que pasa es que no vamos a renunciar. Va a pasar la eliminatoria. Que ha pasado, lo que pasa es el fútbol. Que al final haya habido un poco así en malambientes, en lo normal y en lo bonito del fútbol. Y dar las gracias, dar las gracias por todo y os esperamos el sábado en Tarazona con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!